Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga favorita, Lisbeth Rodríguez. Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Nos encontramos en Mexicali, un lugarcito muy cachondito. ¿A qué me refiero con esto? A que hace mucho calor y hay muchas cosas muy calientes escondidas en los celulares. Sí, les puedo casi asegurar que todo lo que veamos hoy va a ser infidelidad. ¿No me creen? ¿Quieren saber este video? Amigos, ya los vi que ya me vieron. O sea, desde que llegué. ¿Cómo están? ¿Qué gusto? Bien. Qué guapos. Pues son la única pareja que está aquí. Me hace conocerte. Ya les tocaba la mala suerte. Yo quiero una foto. Sí, claro. ¿Qué pidieron? ¿Qué rico provecho? Provechito. ¿Y cómo le están pasando? ¿Vienen seguido aquí? Pues estamos muy bien. ¿Estábamos? Estás insinuando. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Estás insinuando, Antonio? Que ya no. No, no, sigue estando bien, la verdad. Pero nos sorprendió. Está enojado porque vine. De hecho, yo te miré primero cuando entraste. Le dije, ya mira, la del programa. ¿Cuál programa? Uno que no nos gusta. ¿De mis? ¿Y por qué no les gusta? No, pues sí nos gusta, la verdad. Pero ya sabes todo lo que pasa en ese tipo de... ¿Qué pasa? Pues ahí andan sacando trapitos al sol de la gente. Trapitos al sol. Lo bueno que... ¿Y tú tienes trapitos o lavas tu ropa en casa? No, no, no. Lavas en la casa. Todo bien. ¿Y tú, amiga, cómo te llamas? Gris. Gris. ¡Ay, qué bonito nombre! Me encanta. Oigan, ¿pero viene de Griselda o Gris? Griselda. Pero me gusta Gris. No sé. ¿Y vuelve tu vida a Gris? No, para nada. ¡Ah! Oigan, pues yo me llamo Lisbeth. Ya, ¿saben eso? Sí, así es. Y bueno, yo esperaba ver este lugar lleno, pero realmente no está tan lleno como yo esperaba. Así que ustedes son mis víctimas más cercanas. Más recientes. ¿Son pareja? Sí, claro. ¿Cuánto es bastante? Ya, muchos. 23 años. No aparentamos una edad, ya lo sé, pero dos mil y tres años. 23 años. Bien, muy bien. Pues, ¿anduvieron desde el kinder? Más o menos. Me robó, me fui con él. No lo puedo creer. Así es. 23 años. Ay, guau. ¿Y qué signos son? Capricornio. Capricornio. Aries. Y Aries. ¿Y a poco así funcionó? Bien compatibles. Pues, hasta el momento ha funcionado muy bien. Y nunca han sido celosos, enojonos. ¿Cuándo fue la época más turbia que pasaron? O sea, en estos 23 años, evidentemente, han pasado cosas, se han perdonado cosas, se han visto, escuchado, perdonado, supongo. La turbia fue cuando estaba recién casada, que no quería que se me se fuera a ningún lado. Bueno. O sea, porque claro, o sea, te daba miedo perderlo. ¿Y cuándo dijiste, ah, este ya se va a quedar conmigo? Sí, ya ahorita, ya. Ya nos casamos. Pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para tener esa tranquilidad? O sea, para hasta tener la certeza de que ya no se iba a ir con otra. ¿Cuánto, mi amor? Pues, estamos hablando de 3, 4 años, ¿no? Lo que se va formando la confianza y todo eso. ¡Guau! Ya con la última bendición, la espionada. ¿Cuántos hijos tuvieron? Tenemos 3. ¡Ay, qué padre! ¿Y de cuántos años? 21. 17 y 14. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué emoción! O sea, que puros hombres. No. Ah, o sea, son mujeres. Una niña y dos niñas. ¿Y la niña es la más chiquita? No. Sí, es la más chiquita. ¡Qué padre! Y te quieren más a ti, porque dicen que las hijas quieren más a los hombres. Sí, son bien apegadas con el papá. Y los niños que quieren más a la mamá, ¿no? Tú me adoran, mi niño precioso. Y luego las niñas siempre se pelean con las mamás. ¡Ay, no, amiga! Que Dios te bendiga. ¡Ah, no es cierto! Bien celoso, ¿eh? Ay, pobrecita de la hija. No, los papás no deberían de ser celosos. ¿Cómo es? Claro que sí. ¿Porque me quieren más a mí? Ah, porque te quieren. Los niños. Pues sí, así funciona. Así es la vida. Ni modo. ¿Y eres feliz? Claro. ¿Alguna vez has sido un feliz? Por la forma que lo dices, pero no. No, mi amor, ¿cómo crees? Por la forma que lo dices. ¿Tú de qué manera crees que se puede hacer infiel, Toño? ¿De qué manera? Sí. Pues, como de todas las cosas. Con acción, con el pensamiento, con la mirada, con qué es ese infiel. Eso, no como a rezo, eso. ¡Ah! Con el pensamiento, con así. Pues, con todo. Bueno, muchas veces los celos, cuando son mal infundados, puede ser por el pensamiento. Ya, si uno mira cosas, por ejemplo, vamos a hablar de la... Si uno mira, no es infiel. Y muchas mujeres... ¿Estás hablando tú? Y muchas mujeres sí lo consideran así. No, sí. Una vez mi mamá se agarró llorando porque descubrió a mi papá bien. Y creíble. Y yo le dije, no tiene nada de malo. ¿Y tú sí lo dejas ver? No, por entonces. Yo no lo he visto. ¿Tú no sabías que él veía? ¿Cómo? No, no dije que yo miraba. ¿Tú estás diciendo que no es infidelidad? Estoy hablando de que pudiera ser que las mujeres creen que es infidelidad la... Y tú dices que no. Yo digo que no. Sí, he visto, pues, como todo. ¿Y qué más no es infidelidad? Alguna plática con alguna amiga que sea algo ligero, no sé. ¿Qué es algo ligero? Un hola, ¿cómo estás? Nos vemos para tomar un café. ¿Es algo ligero? Pudiera ser, pudiera ser. Algo ligerito. ¿Tú lo dejas a mí a tomar café con las amigas? No, pues nunca, nunca me ha salido con eso. ¿Pero lo ha hecho? Pues con sus amigos, que se va con todas las de la generación. Y tú, cuéntame de ti. ¿Para ti qué es una infidelidad? Platícales, por favor. A ver, amiga gris. Pues, traicionar totalmente al marido. ¿Y cómo se le traicionaría al marido? Yo digo que si lo traiciono, sería hasta con el pensamiento. Ay. O sea, tú nunca has pensado en otro hombre. Vas a decir que luego te lo está haciendo así delicioso y tú no cierres los ojos. Y nunca has pensado en el mesero así del café, en el de la gasolinera. En el altote ese que va, ¿cuál es el del gas? ¿O qué? ¿Quién es el altote? No, el de la gasolinera. El de la gasolinera. Vas a decir que nunca piensas en otro. ¿A qué le dices? ¿Quién me encanta? Ay. No, pues sí me he encontrado con cuerpos atléticos y todo. Entonces, sí piensas en músculos. Pero pues no, ni por aquí me pasa por quererlo mañana. Jamás sabía. Ya está hambrientando. Ay, no. Porque, por ejemplo, yo también opino que el pensamiento no cuenta como infidelidad. Yo también estoy pensando eso. Pues nunca le he preguntado cuando estoy con ella si lo hacen. Yo estoy haciendo fantasía, ¿no? O sea, ¿qué sé yo? Ajá. Entonces, tú no tienes ningún problema de que él te lo esté haciendo y esté pensando en una chichona por ahí. Ay, pues ya lo que tengo. ¿Cómo crees que vos estás pensando en otra? O sea, yo sé que ella está chichona, pero con un destino. Ay, Lisbeth. Es que uno tiene que saber esas cosas porque a veces damos por hecho muchas cosas en nuestra relación. Y no nos ponemos realmente a ver que hay cosas que ni siquiera hemos hablado y damos por hecho. Y luego ahí vienen los problemas. Eso sí. Entonces, ¿son fieles? Fue un placer, Luisa, gracias. Leales. Sí. De mi parte, sí. ¿Se perdonarían mi infidelidad ya después de tres hijos, 23 años? Pues. ¿O abandonar la relación por la falta de respeto y la falta de compromiso, de lealtad? Pues quién sabe, porque sí me va a doler mucho a mí, la verdad. ¿Qué te va a doler? Pues que me... ¿Perdonarlo o dejarlo? Pues, perdonarlo. Entonces mejor lo dejas. ¿Perdonarlo? Puedo perdonarlo, pero ya... No sé, ella tiene un carácter muy fuerte. Pues sí. Dilo sin temblar. No estoy temblando. Tiene un carácter muy fuerte y sería muy difícil que ella perdonara algo así. Ok. Entonces tú mejor ni lo haces porque ya sabes que la puedes perder. Exactamente. ¿Y tú, amiga? ¿Él te perdonaría? Yo creo que no. No. No, porque soy muy rencordoso. Eres muy rencordoso. O sea, puede que te perdonara, pero se vengaría. No, sí. Pues yo sí me vengaría tres veces. ¡Triple! Así que yo te descubro. Tú me encuentras con el primo, con el alto de la gasolina. Con el año cero. Ah, mira. Ok. ¿Quién te vino a la mente? ¿El de la tienda? El del gym. ¡El instructor del gimnasio! Olvídate del gym. Olvídate del gym. Que tiene cuadros hasta en los cuadros. ¡Uy! Ok. Pues miren, la cosa está así. Yo traigo disponibles 500 pesos para cada uno. Es decir, mil por los dos. Y les picho la cuenta para que no digan. Mira que no sé qué han pedido, ¿eh? Y a cambio ustedes me van a demostrar de manera física que son todo lo que acaban de decir que son. Claro. ¿Creen que estarían dispuestos y que lograrían pasar la prueba de la fidelidad? Porque decirlo es fácil, pero demostrarlo, olvídate. ¿500 pesos? Bueno, si tú quieres jugar, pues juega, pero no le veo el caso. Es tan padre porque, obvio, obvio los dos. Porque los va a ver la familia y le van a poder contar a los nietos. Pero acuérdate que nos teníamos que ir. ¿A dónde nos teníamos que ir? Si todavía ni nos acabamos, ¿ah? Es que teníamos otro compromiso. Pero bueno, está bien. Mira, voy a tardar menos que lo que tardé platicando ahorita con ustedes. Ok, vamos a ver tus fotos. ¿Qué haces si encontramos una foto del instructor de gimnasio aquí? ¡China, su honora! Y aquí, amiga, ¿dónde te fui? ¿Qué haces? ¡Ey, ey, ey! Estaba viendo la hora nada más. ¿Burró algo? No. No, no lo alcancé a abrir, pero iba a borrar. Es que ahí fue un concierto de Lupillo Rivera. ¿Y tú fuiste? No, no. Yo me la paso trabajando. Tiene que mantenerlo. ¿Y quién es él? No, es un amigo. Este hombre barbón. ¿Quién es? Míralo. No, es que no alcanzo a ver bien. Con voz aguardientosa, seguro. ¿Quién es? Mi amigo. ¿Cómo se llamó ese amigo? ¿Y por qué? ¿Puedo decir Venegas? ¿Tú sí lo conoces? ¿De dónde lo conoces a Venegas, amiga? Pues ahí andamos. ¿Anda? ¿No es tu amarte? No. ¿Y este guapo? Ese es un cantante. Ah. De aquí de Mexicali. Y tú vienes cotada a verlo. Con la minifalda. Es que tuve un evento ese día, Liz. ¿Y eso es un pretexto para andar de exhibiciones también? No, no. Le gusta andar sexy. ¿Ya vi? Ándale, grabando los TikToks con la comadre. Y con el teléfono abajo para que se le vean los calzones. Eres bien coqueta, amiga. Ay, según ella se baja la falda ya después de que se agachó. Ay, amiga. Te vacía el infierno. Ay, no, amiga. Y sin mí. Pura foto de familia. Yo. Nada. ¿Por qué preocuparse? Yo pura familia. Puras fotos con los hijos. La mascarilla. Las uñas. Adóndelo. Ahí está, Liz. ¿Qué? ¿Te da miedo que descubra algo? No, no, no. ¿Estás temblando, amiga? No. Instagram. Estás al millón, dice Humberto. ¿Qué significa, amiga? Estar al millón. Pues no sé qué foto sería. Estás bien grandota. ¿Qué quieres? Qué bonita. Es el niño. Invita a una nieve dentro de California. Yo también tengo visa. Sí, cuando quieras ven, te dice ella. ¿Pero quién es? Es el niño. Con un tal Edgar. Es un amiguito de la niña. Es el amiguito de la niña. Es verdad. Es una feo. Es una feo, ¿eh? Estás muy bella. Son tu fan, le dice la JLo. Karim León, chulo. ¿Te gusta Karim León, amiga? Sí, me encanta. ¿Y si tuvieras la oportunidad de ser infiel al Toño con el Karim? Se lo echaba. Sin duda. ¿Y tú la dejas? ¿No te enojas? Claro que no. Digo, claro que no la dejo. Ah, ya. No, dijo, claro que no se enoja, ¿verdad? O sea, no soy celoso aquí con sus amistades. Ya, ya. Ángel. ¿Quién es? Ángel es mi amiguísimo. Ay, pues no hay nada aquí. Muy bien, porta. Ah, tiene el WhatsApp con contraseña. ¿Tú sabías? Sí, por eso le pide el teléfono que no lo ande bien. Mira, al Humberto lo tiene archivado. ¿Por qué, amiga? Porque él es el bebé de la casa. ¿Quién es el bebé? El bebé de la casa. ¿El niño? Ajá. ¿Y por qué lo archivas? Números sin registrar, ella no le contesta, sin embargo, lo archivo. Sospechoso. Ahora toquemos. Alan, ¿quién es Alan? Alan es un amigo. Presenta el conductor. ¿Y a dónde se van a ir a la posada? A la posada de... ¿Ya tienen fecha? El 6. ¿Todavía no estamos en diciembre y la otra ya tiene fecha para la posada? ¿Ya? Viena, mientras se van a pasar el 4 y el 6. ¿Qué rápido? No voy a estar. I love you, Brenda. ¿Quién es? Mi amiga. Ok. Proveedor. ¿Quién es? ¡Ah! Es que como yo tengo tienda... ¿Qué? Es el que me manda las... ¿Y se llama Eden? ¿Qué es? Eden proveedor. Ay, no. Ay, es que mi amiga siento que me va a agarrar a la ch... No, no. ¿Pero qué estás viendo? No, lo que pasa... ¿Por qué es la reacción? Ese Eden es mi proveedor, es el que me trae la mercancía. Mames, Griselda. ¿Quién es ese? ¿Quién se ríe? ¿Quién es ese? ¿O de qué estás hablando? Me dice el viejo del que me trae la ropa. ¿Pero por qué te manda esas focas? Pero lo que me la mandó por recabrón. ¿Pero por qué te manda...? ¿De qué chingados te provee entonces? Con ganas de quitarle espuma así para ver qué hay. No, pero dale más. Pero yo quiero seguir viendo la foto. A ver si se le asoma ahorita. ¿Qué es lo que dice? Ay, no. ¿Estás seguro que quieres saber? Ay, es que mi mamá finota, me está oliendo la foto. A ver, explíqueme tú. Muñecota. Es el muchacho. Buenas, buenas. ¿Cuándo vienes para checar mi agenda? Pues yo creo que el sábado yo estaría por allá. Ya me urge pasar a verte. El sábado, pero por la mañana. Porque tengo compromiso en la noche. ¿Y eso? Pues sí, me va a traer la mercancía. Pero... Tengo alta mercancía que pedí solo para ti. No, doble sentido no. Tonto no soy. No, no, discúlpame, pero no. O a la meridote, viernes en la noche. ¿A poco tienes la botiga abierta 24 horas? No, nada más a las 8 horas, pero en la tarde. ¿Y en la noche a qué hora cierras? No, pero mira, esto pasa por toda la confianza que yo te doy. ¿Por qué te manda fotos de él? Que te mande fotos de los checaras que vende, pero ¿por qué te manda fotos de él? Mi plan perfecto de viernes. Hasta que el cuerpo aguante y te dejo llenita. La mercancía. No, no mames, Cristiana. No soy un niño. Pero si usted siempre está lista, ¿qué no? Ay, cómo me gusta. ¿Y qué tiene esa mercancía? Me urge la ropa de invierno. ¿Tienes algo que ver con él? Me llegó abrigo volante. ¿Cómo voy a tener algo que ver? ¿Qué? ¿Cómo voy a tener algo que ver con el chaquetón? No, no tengo nada que ver. ¿Te suena la idea? Me interesan los abrigos y búscame chamarras de piel o cuero. Yo te completo que todo lo que te urja para que no te falte nada. Muñecota. Sí, te traigo de cuero y de vinil a precio más económico. Lo que tú me pidas. Pues cuando puedas, no dame fotos porque no eres cualquier clienta. Me pones roja. Sí, lo sé que no soy cualquier clienta. Tengo años conociéndote. Pero fíjate la plática que están teniendo. Fíjate todo lo que te está diciendo. La foto que pidió. Nada tengo que ver con él. Muñecota. Nada tengo que ver con él. Fíjate lo que se está mandando. ¿Qué si yo después de eso? ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Borraste algo? ¿Qué hay? Yo que borré, yo no borré nada. Qué guapo, no es sano. Mándame la mercancía. Ella le dice no es sano, pero le dijo qué guapo. Y ya luego le manda las fotos de la ropa. Sí, por con la pantalla. Y luego se le va la del jacuzzi. Ya la mandó de más. Pero no tengo nada que ver con él. Nada, nada. No tengo nada que ver. Ahora es, como ya me besé, ahora soy navarro. No tengo nada que ver. Pero esta foto que, recuerda que soy casada y respeto a mi marido. Y te estoy hablando en serio. Si acá nadie le está faltando respeto a tu vato. Yo nada más estoy enseñando la mercancía porque yo he mirado... Oye, para ver si vas a querer... Que se pierden mirando mi mercancía. Bueno, muñecota, nos miramos el viernes. Todo bien, solo que es asunto que está muy simpático, pero no. Te miro el viernes. Estamos fuera del lugar. Está muy, muy... Si te demoras... No tengo nada que ver con él. Ni avisas. Nada tengo que ver con él. Jamás estaría a esperar. No sé, eso lo vamos a platicar bien tú y yo. Sí, adelante. De hecho, voy a ver si podemos localizarlo. Si lo puedo localizar, pero el grupo hará con él. Háblale ahorita, si quieres. Para que le baje de huevos. Si no, de más... Pues de una, márcale o qué. Si va a quedar claro, que quede claro. No, eso lo vamos a abrir yo. Ya estamos demasiado expuestos ya. Porque si quieres, demarcamos. Muy bien, amiga. Hacemos entrega de tu celular y de tus 500 pesos. Pues con razón, mi amiga, no cambia de proveedor. Porque está bien buenote. Desbloqueado, por favor. Si es una falta de respeto, amiga, que no le pares el alto. Además, yo no creo que esta haya sido la primera vez que él le manda fotos. O sea, sería extraño que... ¿Cuántos años tienes con él de proveedor? No, ya como los seis años, pero... ¿Seis años? Se hace más. Ay, sí, 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 la chamba. Pero desde cuando empezamos a tocar. Qué mágica, mena. Tanto tiempo que tenemos juntos conociéndonos. Es la llevadera. Pero hasta ahí nada más. De ahí no pasa otra cosa. Pero mágicamente, amiga, te empezó a mandar fotos. ¿Desde cuándo? ¿O siempre te ha mandado fotos? No, no me ha mandado. Apenas, amad. Apenas. ¿Y qué pasó? Que después de estos seis años, él sintiera la confianza para mandarte esas fotos. Sí, exactamente. Porque esas fotos no se mandan de la nada, pues. No me llegas donde la mujer quiera, ¿ok? Así es. No siempre, si no me hubiera tantas violaciones. Pero bueno, el punto es que sí, amiga, no es algo nuevo. Yo creo que nos tenemos que ir. ¿A dónde? Pues tenemos más cosas que hacer. ¿Estos cafecitos del Mui Starbanks con quién estabas? En Jalisco. ¿Viste con él a Jalisco? Son viajes familiares, ella ya sabe. Son viajes con mis hermanos, ella ya sabe. ¿Está mal o no es de un hermano, güey? Ah, es mi hermana. Es mi hermana y mi sobrino. ¿Pero por qué dijiste que era un hermano? No, es que tengo una familia allá, pues. ¿Qué se fue? Se fueron ahora. Con mi hermana y con mi sobrino. ¿Ellos viven aquí también? Sí, fuimos a ver más familia allá. ¿Tú dices? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Erika. Erika. ¿Y cada cuántas veces Erika? Esa foto ya hace muchos años. ¿Tú la conoces? Sí. ¿Cuántos años? No, no sabría decir. ¿Tantos años y todavía la tienes aquí? Es que me aparecí en los recuerdos. Si te fijas, estás en los recuerdos. Es una amiga. Pero pues aquí la tienes justo, en los recuerdos. Es que aparecen solos por el... O sea, ¿qué te gusta recordarla? ¿Te gusta verla? No, a mí no. Esa te manda todos los recuerdos solos, igual que el Facebook. ¿Por qué no he visto ningún recuerdo con mi amiga Gris? Ah, es que ese teléfono lo acabo de reiniciar. Ah, pero ¿qué tal las fotos de la amiga, de la muy Erika? Y luego todas las Erika son de lo peor, ¿eh? Yo ya he conocido varias. Varias. No, no, en este caso es diferente. ¿Entonces siguen siendo amigos? Sí, muy rara ver, hay comunicación. Aquí está de nuevo la foto de su hermana, según él. ¿Sí es la foto de su hermana? Sí. Ok, parece que en las fotos también... Ah, hay un álbum que se llama Erika y Antonio. ¡Oh! Es que esas cosas aparecieron solas por el correo. Son de hace muchos años. ¿El álbum apareció solo? Ya tenemos bastante tiempo. ¿Cuántos años tienen? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienen ustedes? Ah, es que estoy en shock. ¿Cuántos años llevan de relación? 23. 23. Este álbum es del 2016. Pero si yo saco la cuenta, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pues tiene 7 años. Sí, pero es una amiga, pues, fotos de recuerdos nada más que aparecen ahí por el mapa. Por el correo, perdón. ¡Otro año más a tu lado! ¡Te amo! ¡Otro año más a tu lado! ¿Quién es? Esto no me parece nada más a una amiga. No, no ando con ella. ¿Aduba? Fue hace mucho. Ya te dejó, porque ya vio que no ibas a dejar a tu esposa, ¿no? ¿Qué pasa? No sé. Y ya vio que no nada más estaban juntos por los hijos, sino también por las chichotas. ¿Qué pasa? Esta es una relación de hace mucho. Este, no cuadra de eso ahorita. ¿Cómo que no cuadra? Se llevan 17 años de matrimonio, 23. 23 años. 23, ¿qué es peor? Fíjate. ¿Estás diciendo que ella te aguantó en la pandemia sin necesidad? ¿Por qué tú andabas bien feliz? Es algo que hasta finiquitaba hace mucho. ¿Y quién lo finiquitó? ¿Tú o ella? Pues sí, lo voy a quitar, nada más que no sé por qué apareció. ¿Antonio? No sé por qué apareció. No sabes. Pero no vas a encontrar nada. ¿Samanta? ¿Quién es? Es que Samanta. Ajá, sí me dijeron. Por cosas así, me regaña mi apá. Ah, es mi sobrina. ¿Y por qué le mandaste esto? Fíjate, es una publicación de Face que ella hizo y le cambiaron la publicación. Y yo le dije, mira lo que te cambiaron. Y ella me dijo eso. Es mi sobrina. Le hackearon. Le hackearon. Ya es que hay eso de que te cambian y ponen posiciones de sexo. Ya, hombre. Ella publicó algo y yo le mandé el screenshot. Mi hija, te cambiaron la publicación. Sí, es la sobrina Samanta. Yo creo que ya terminaste, ¿no? ¿De qué? De Jueguito. ¿Ya te enojaste? Ya. No, no, ella es la que... Ya gané los 500. Ya gané los 500, ya vámonos. ¿Quién es otra Samanta? ¿Samanta qué? Samanta a la que le dices el sábado, jajaja, de la anécdota o de Erika. Ah, eso. Ja, ja, ja. Es una amiga. Esto fue el sábado, güey. O sea que sigues con Erika. ¿Cuál amiga es? ¿Eh? ¿Cuál amiga es? Samanta es una amiga. Y está hablando de Erika. No sé cuál es. Pues es que no conoces a todos mis amigos. ¿Cómo no? No conoces a todos. Pero le estás hablando de Erika. O sea que no has terminado tu relación con Erika. No, lo que pasa es que Ella me mandó ese meme porque se acordó de algo Pues de antes Cuando la tóxica va a... en el carro Lo que pasa es que como Te la pasas fuera de la casa toda la semana Nunca te veo, te estoy viendo La clase de hombre que eres No mija, no, cálmate, cálmate, relájate Ahí no va a encontrar nada, es una plática normal Y Erika es del pasado Ay no es cierto, si fuera del pasado Porque el sábado apenas estarías hablando de Erika ¿Con quién? ¿No tienes sentido? No, no ando con ella Dime la neta No, no ando con ella Dime Griselda Ah, esta eres tú, ¿verdad? Sí Yo te acompaño a donde vayas No, pues como va a creer que lo acompañes Y se va con la mujer Erika No, yo tengo cosas que hacer mañana Y le dije que iba a hacer yo unos trámites Carolina, te amo Wow ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Mira, yo te lo voy a explicar todo ¿Quién es esa? Yo te lo voy a explicar todo, ¿ok? ¿Quién es esa? Nomás dime quién es y ya Luego me cuentas si le quedó la blusa Que a mí me quedó grande y no me gustó A lo mejor a ella le quedó apretada Ya vas a empezar, caro Pues nomás digo ¿Quién es? ¿Dónde la conoces? ¿Qué, dónde, cuándo? ¿Por qué? ¿Quién te la presentó? ¿Dónde o qué? Dime ¿Qué te puedo decir? ¿Andas con ella? Sí, sí, ando con ella Cosita, ya ando en Mexicali A panes agarre señal Ya ves que batalló mucho Pero ando escoltado Más tarde que pueda te marco Sí, cosita Espero tu llamada Tengo mucho que contarte Te me vas mucho, ch... Tengo mucho que explicarte de esto ¿Sí, por favor? ¿Qué me vas a explicar de qué? Sí, mira lo que estás escribiendo Mira lo que estás escribiendo Por eso, todo eso tiene una explicación Todo eso tiene una explicación ¿Sí? Así, así nada más primero Calma, te deja que termine De leer esto Necesito verte que me abraces Que me... ¿Quién es que escucha eso? Que estemos juntos ¿Por qué quieres que lea esto? ¿Quién es Carolina? ¿Quién? Ah, ya sé quién es Después de todos estos años Ya se dio cuenta ¿Puedes dejar de leer? Yo soy la que tiene más ganas De seguir juntos Que al revés ¿Es la de la quinceañera, verdad? Sí Pero... Leonardo ya me tiene cansada Ni me envela Todavía tiene esposo ¿Puedes dejar de leer ya? ¿Te lo tienes esposo? ¿Ya se dio cuenta? ¿Te va a agarrar a un p*** de Leonardo? No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mi hija? Cálmate, mi hija No, no, no Cálmate tú Cálmate tú Tú tienes la culpa de esto que está pasando Cada que ven... ¡Cúlpame! Sí, tú tienes la culpa Porque no me dejas explicarte bien No, fíjate que no Siéntate, por favor No, no me voy a sentar No, no me voy a sentar No, no me voy a sentar Tú tienes la culpa Porque cada vez que vengo a Mexicali Estás ocupada en tu ch*** negocio ¿Y qué quieres que haga? Si es un patrimonio que tenemos Pues sí, pero no me das tiempo a mí Yo también ocupo mi tiempo Es un patrimonio, ¿entiendes? Yo cada vez que llego aquí Estoy contigo ¿Entiendes? Trato de salir ¿Y qué quieres que haga? Y esta persona me tiene amenazado ¡Ah, te tiene amenazado! Sí, me tiene amenazado Ay, ay, ay Que si no hago lo que ella quiere Te va a mostrar fotos y cosas así Estás bien rica y bien chula Y ese güey no sabe lo que tiene Por eso yo te lleno de besos y caricias Cuando te veo Tal vez eso está mal, Nico Dejé la vara muy alta para tu marido Pues ya ves que estos 23 años Solamente le digo lo que ella quiere escuchar No, lo que yo le digo a ella No, son mentiras No, mi hijito Solamente lo hago para que no me... Yo todavía ando que lo penteja haciendo... No, 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 fíjate ¿Tú crees que yo no puedo tener hombres? Cristo, yo te amo y te quiero mucho ¿Qué me vas a amar? Claro que sí, te lo he demostrado todos estos años Esta relación se va a terminar por algo que cometí Fue un error Y la otra, Erika, ese fue otro error Ya son dos errores Pero eso no tiene que ver O sea, no se va a terminar por un error que cometiste Pero eso no tiene nada que ver No, no No la escuches, por favor Esta mujer de esto vive Yo necesito que me toquen Que me recorran como tú lo haces Que hundas tu cara en medio de mis... En medio de mis piernas Cosita me calientas Pero no puedo, bebé Yo no escribe eso Yo no puedo gobernar lo que ella escribe Yo nomás le hago caso Le sigo el rollo y ya Porque luego se pone bien tóxica Y me amenaza con que vaya a tener mi matrimonio Y me dices cosas Y todavía tienes el cinismo de decirme cosas Que yo me meto con el proveedor Proveedor Eso lo vamos a hablar después Porque esto se va a arreglar Esto se va a arreglar, ¿ok? Y ese p*** me la va a ver ¿Qué? ¿Ese qué? Ese güey, ¿qué? El musculoso Algo tuvo que haber habido ahí No hubo nada, no hubo nada Y lo que yo hice tiene una excusa No, no, no Pero es que mira Así deberían de funcionar las infidelidades Que cuando uno le es infiel a su pareja Sea con alguien más buena O con alguien más bueno No con alguien peor No me toques No lo hablamos, no tiene caso Nos estamos exponiendo de más Oye, ¿qué? ¿Qué hago? Que todos se enteren Bonita fue la hora que llegó esta mujer Y sí, patrón A puro amor entre choferes Son mis gordos ¿Qué es eso de amor entre choferes? No sé ¿Qué estás hablando? ¿Amor entre choferes? No sé qué está hablando O sea que te gustan las veces No, no sé de qué está hablando La quinta rueda ¿Quién está aquí? Ah, es un grupo de choferes Un puro Y de trabajo es eso Pues es de trabajo entonces No sé cuál estás Por favor, Cris Cris Cálmate, mi amor Cálmate No me hagas que te den una cachetada Estoy bien Y me las vas a pagar Me las vas a pagar bien Pero bien me las vas a pagar Pero me tienes que escuchar Me tienes que escuchar, por favor No, no Eso se va a arreglar Entiéndeme Esto es una aventura Fue algo que pasó bien rápido Es una aventura bien rápido Estuve amenazado todo este tiempo Bueno, pues deja ver Yo qué hago con mis aventuras Tú no vas a hacer nada Tú no vas a hacer nada Tú no vas a hacer nada Erika, mira Borra los mensajes con la Erika Palomares Todavía la tiene registrada Ah, los borrachos Pero el 17 de septiembre de 2023 Le apareció la leyenda O sea, aparte de dos con otra No, no, no No sé qué No sé No te traves No te traves No, mijo Ya es mucho Erika, Samantha Y no sé quién No, no, no No sé de tantas personas Por favor Espérate Por favor ¿Qué me espero? Espérate, ¿no? ¿A qué me espero? Pues que me deje mi teléfono ¿Quién es Betty Sel? Es mi hermana Déjaselo, muestro a Erika O sea, que la hermana del sabe Claro De Erika Siga con amor O sea, hasta la familia sabe Le compra zapatos de Andrea a la Erika Tú también Yo no te estoy diciendo nada ¿Yo? Te estoy diciendo que lo vamos a arreglar en la casa Vete a la chingada A Erika le encanto Le dice Esto fue el sábado, güey Ey, por favor Ya deja de estarle diciendo cosas ¿Ya viste lo que pasó? Vámonos ya Qué barbaro No, yo me voy Pero me lo vas a pagar, ¿eh? Me lo vas a pagar Grisel, la tenemos que pagar Erika, te dejé el cerco abierto Por si llegas antes que yo O sea, que Paco es Erika No, Paco es mi hermano Chingado Ay Qué fiu Toda una vida O sea, y mira que la amiga es guapísima Ay, no Y luego el guato ni siquiera estaba tan guapo Ni siquiera era divertido Ni era simpático Ni nada Yo sé que el amor es ciego Pues sí Cuando uno se enamora No se da cuenta de esas cosas Pero pues claro, ¿no? Ya que ves que te utilizaron Ya es como que neta ¿Se dan cuenta? O sea, la mujer es guapísima Y el vato poniéndole el cuerno Con un montón Ay, no Qué fío Siete años O sea, y ya Como normal Como él era seguro Desinteligente, ¿no? Que tanto que no le cacharon Las infidelidades Sigue siendo infiel Sigue siendo infiel Sigue siendo infiel Sigue siendo infiel Y le hubiera seguido siendo infiel Toda la vida Y no me extraña Que hasta hijos regados tenga Porque así son ese tipo de hombres Pero bueno Ya no le quise mover más Porque ya me quedó claro Que la amiga lo iba a dejar Y para qué causarle más dolor De repente Si hay cosas Yo sé que ustedes piensan Que yo leo todo Pero si hay cosas Que me guardo Porque justo O sea, digo Bueno, esto no es necesario Pero pues sí ¿De qué tiene hijos regados por ahí? Pues sí tiene Y creo que la Samantha esta No es su sobrina Creo que es su hija Está muy raro Está muy turbio Lo que alcancé Pero luego también es complicado Estar pendiente De lo que está pasando Con la pareja Y estar yo atando cabos Y haciendo mis deducciones Es complicado Pero ustedes ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver? ¿Creen que 23 años Y tres hijos Sean suficientes Para perdonar Y para luchar por la relación? Los leo Vamos a continuar Hola Hola ¿Cómo están? Qué guapos Mucho gusto Mira cómo los estaban atendiendo Bien, bien ¿Qué tal va su servicio? Ya los atendieron Están esperando cosas No, no, no Es por tomar la foto contigo No es que Miro todos tus videos Me das un poco de miedo Pero No, ya valió ¿Te va a venir a todo? No, no O sea Por todo lo que sale Pero no ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Que descubriéramos que eres infiel? No, no, no El que nada debe nada ¿No eres infiel? No, claro que no A ver, pon tu whatsapp A ver si es cierto Que no es un bien La puta primero No, a ver Ahorita lo voy a revisar bien Pero ahorita nada más Quiero hacer una revisión A ver, falta así una revisión Bueno, ya te tomaste la foto Sí, ahora Luis John Bueno, yo, perdón ¿Cómo se llaman? Yo, Eric Yo, Samantha Eric y Samantha Muchísimo gusto ¿Son pareja, no? Sí ¿Cuánto llevan? Cinco meses Cinco meses Ah, llevan poquito Sí ¿Y qué le viste? Es que es muy lindo No, Belinda No, todo eso es físico Güey, yo no me pico en el físico Mis novios Realmente Creo que no tienen Ah, me entiendo Mejor no me decís nada Ahora entiendo Tenemos cinco meses Pero un año de conocernos Sí Conocernos Cinco meses Y no han sido suficientes Para dejar acosar chicas en el metro ¿Cómo? Ah, no En el metro Aquí ni hay metro Pobre No, es que en la comienza Nos fuimos a ver a Nicola Este Y pues nada más Pero ¿Quién es ella? Porque ella tiene el cabello Este, cenizo No, pues estaba Rubio, cenizo Y esta lo tiene negro ¿Quién es? No, pues No, ni madre Ahí la conocí Ni madre, ni madre Estabas con ella Y aparte a mí no me habías dicho Que fuiste ahí Pero a mí no me habías dicho ¿Por qué fuiste ahí? Porque no le tomé importancia ¿Quién es? ¿Quién es? No, pues sí que no sé Ni cómo se llama Ah La Pelinegra Y luego las Pelinegras Son las peores ¿Quién es ella? Ah, es Pati Cantó un amigo Me mandó que ande la fe a ver Ah, un amigo la fue a ver Sí, sí ¿No fuiste tú? No, yo no fui No, hubiera ido con ella ¿Por qué te hubieras ido tú? Porque me lo mandó Procuraduría a mí Mira dónde estoy Y otra yo ¿Cómo se llama tu amigo? Ezequiel Ezequiel ¿Por dónde hablas con Ezequiel? Por WhatsApp Vamos a ver si es cierto Que te mando el video Ay, pero dice madre Que lo borré Ah Si borraste eso ¿Vas a borrar más cosas? No, pero lo tomo como cheque Ahí está Ay, no sé Te va a una ¿Ningún video? No, pero Si es que yo lo borré Te lo corro Ay, ¿cómo crees? Hubiera ido contigo Ay, lo borraste de la conversación Pero no lo borró de la galería Me quieres ver la cara de A mí No, no, de verdad Te hubiera llevado Si hubiera ahí como Ay, no, no, no ¿Con quién te fuiste a ver A Paty Cantú? Es que No, no ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo Paty Cantú? En las fiestas del sol Hubiera ido con ella O sea, tú sabes Donde ando siempre Y lo que hago Y todo No, no ¿No sabía que fuiste ahí? No, no Pues que No fui Bueno, un amigo me mandó No, pero o sea Es que solo debes de tener aquí a Lisbeth Rodríguez O sea, no O sea, sabes O sea, donde vivo Y bueno Ella es una amiga Miré a la Peggy Y me acordé de ti Ah, no Es que es una amiga que le dicen Peggy Pero este Es Paty una amiga que vive en la Ciudad de México Con ella Ay, no Es ella Ay, pero pues es una amiga Ni siquiera vive aquí No, cierto Tú ya tuviste algo con ella ¿Y si viviera qué? No, pues es una amiga nada más Pero te había dicho Tú habías tenido algo con ella Y luego hacemos uno ¿Cómo que van a hacer un video? Ah, no Pero me estaba platicando de Unas cosas que quiero hacer ella Y pues le dije Ah, pues adelante Cuenta conmigo ¿Cosas de qué? Pues es que no me acuerdo Platicamos de muchas cosas Ay, no se acuerda de nada Es que platicamos de muchas cosas Pobrecito Platicamos de muchas cosas Indicios de Alzheimer ¿Qué hacemos con el pack de mi tía? Dice Patricia No, pero este ¿Vas a tener un trío con su tía? No, no, no Es que me estaba platicando ella de unas cosas ¿Cómo crees? O sea, ni siquiera había aquí ¿Cómo que el pack? O sea, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿a ella qué le importa lo que hagas con su pack? No, no, no Pero pues es que es un malentendido O sea, no No, yo quiero ir contigo Porque si voy contigo Lo vamos a grabar Y nos vamos a reír No, no, no Pero pues ¿Cómo crees? Ni siquiera vive en esta ciudad Y él le dice Pero llámale Puede pegar Ve con él Y ella Hay que ir los tres Y grabamos cualquier cosa Es que ella Le quiere pegar a un amigo Entonces quiere que grabemos todo eso Y ya es un show Pero pues no, nada Que ni siquiera vive aquí ¿Y que vas a ir para allá a verla? Pues he ido Pero pues no vas a seguir de ida y vuelta Tú sabes Tampoco es como que me quedaría mucho tiempo Pero ya ¿Y eso qué te pasa con los de tu ex? ¿Nunca te quejaste? Dice él ¿Con qué? ¿Con los mecos de su ex? No ¿Esos se los tragaba Y los tuyos no se los quiere tragar? No, es que no O sea Es que no me acuerdo de qué hablo Hablo de muchas cosas O sea, pero pues no Solo una mía Ni siquiera vive aquí Aquí en la ciudad ¿Sabes? ¿Y entonces cómo la conociste? Porque cuando fui para allá Un amigo me la presentó Pues hicimos química Y todo eso ¿Y cuándo fue eso? Hace como cuatro años Que fui para allá Lloré hasta quedarme dormido Le dice él Haciéndose la víctima Ese es un mame de internet Lloré hasta quedarme dormido Ese es un mame de internet ¿Cómo te llamabas? Me llamo Eric Me llamo Eric Ese es un mame de internet ¿Eh? Eso es un mame de internet Lo que yo Lo de lloré hasta quedarme dormido Es un mame de internet Qué raro Porque yo me dedico a las redes Y nunca lo he escuchado No, pero todo bien Todo bien Tú sabes que Todo lo que yo hago Tú sabes mis pasos No, no todo Yo no sabía Yo no sabía que fuiste Con la peli negra esa Pero hace cuatro años O sea, por eso la conozco ¿No crees que es reciente? ¿Le hablas? Pues le hablo así normal Para cotorrear así ¿Pirris? ¿Quién es? Es una persona de ahí De Guanajuato Pero pues ya casi no hablo con ella Ay, ahora resete Que ya no hablas con nadie ¿Con quién hablo? Tú sabes con quién hablo ¿Este eres tú? No, no sé quién ser ¿Por qué estás sudando, güey? Porque tomo calor Güey, sí, cate, güey Gracias Nada, pero tomo calor Pero no, no No, no ¡Nervioso! Güey, te están sudando Aparte es que ni sabía Que sudaba Güey, te estás sudando Aquí, por favor, de abajo Es que estoy nervioso O sea, pero ¿Por qué estás nervioso? No tienes nada No, es que no tengo nada Pues es que la personalidad Que tengo aquí ahora Pero Cualquiera se pone nervioso No, la verdad no José, ¿quién es? Es un amigo también De la Ciudad de México No me olvides ¿Por qué a él lo olvidarías? Porque casi no le hablo Es su llamada mensaje De que, ey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te vas a poner estelosa Hasta hoy en Londres Ya casi me duermo, jeje Disculpa, solo sé que Pues andas ocupado Pero todo bien Descansa, Eric Es bueno saber de ti Y créeme Ocupadino o no Siempre habrá una respuesta De vuelta No, pues son amigos O sea, no pasa nada Creo que Todos tenemos amigos Ahorita ando escuchando música Y bajando mi ropa Y él le dice ¿Cómo bajando tu ropa? Y le manda dos ojos Es que Son conversaciones viejísimas Tengo mucho que no hablo con amigos El 8 de julio del 2022 O sea, ¿el de a ti ya te dijo Que es bisexual? ¿O él te dijo que era hetero? ¿Por qué esos mensajes? Bueno, es que él me manda Pero yo lo sé Como que le contesto nada más Yo casi no le sigo la corriente Y si fuera bisexual Me imagino que no sabía Me imagino que me lo dijeras, ¿no? Antes de que Ya tú lo hubiera dicho Ya tú lo hubiera dicho Ajá, ¿por qué? O a solo que no lo haya aceptado Él mismo No, yo no tengo ningún problema O tú tenías solo algún problema Si lo fuera No, pero me hubieras dicho Antes de empezar a hablar Sí, te lo hubieras dicho Pero pues no es así A ver, si alguien se ha metido Se ha besado con él Que sea hombre Dejelo en los comentarios Y ponga su Instagram Y su número de teléfono Porque estamos en medio De una investigación ¿Sí o no, amiga? Sí Porque no está chido decir mentiras Tampoco, ¿eh? No, no, claro No estoy metiendo Vitia ¿Quién es? Ah, es una... Denise No sé quién es Denise Es que no sé Tengo muchas personas ahí No sé quién es Denise Ah, Denise de Belanova Ah, Denise de Belanova La cantante Manuel ¿Reacciona a sus historias Con caritas encorazonadas? Ah, porque sube Vamos a ver que tan guapo Está el Mui Man, ¿no? No, sube Tocando la guitarra Sí, está guapo ¿Y qué fue lo primero Que viste de Manuel? No, pues nada Pues que le gusta tocar la guitarra Pero pues nada más ¿Qué le voy a ver? Pues no sé Dime ya Es que después de ese tono Estuve haciendo comentarios Este... ¿Por qué te bloqueó Este usuario? No sé quién sea Todo viene intentando Soportar el día a día A pesar de que cada vez Se me hace más miserable Y así pasa Pero no quedan más Que echarle ganas Suena muy trillado Pero es cierto No sé quién sea Hay su usuario de Instagram He crecido para los lados Nada que una buena dieta No cambie No, pues Creo que es una... Creo que es pati Pero cambió de cuenta Pinches bebés feos Es como un algo Que le darían a una persona Ya toda esquizofrénica Que solo se puede calmar Con bebés Por un deseo reprimido De pared Ay, güey Sin querer describir Ay, me Es mami viejo Fer, ¿Quién es? Un roommate Con el que compartía Ven por la peluchina ¿Quién es la peluchina? Es un... Es un gatito Que está enfermo Vale No, ¿Vales? No me digas No, vale ¿Le tienes miedo A la pelos de espantapájaros? Es la mami ¿Qué dijo por ti? Sí lo dijo por ella Pero es que Yo he tratado de que se lleve Mi misma amiga Es la mami Es la mami que te dije Que bloquearas Sí, sí No está bloqueada Tú me habías No, me habías Dice, no La bloqueé delante ¿Por qué está desbloqueada? ¿De qué me sirve Que la bloquees delante de mí Si cuando me dé la vuelta La vas a desbloquear? Es que cambió de número Y luego me mandó No mames, morro Agarra el pedo Se fueron a la expo ¿De qué? Es que ya Se como Estaré con la güerita Ah, tu novia es la güerita Sí, ella es la güerita No mames, morro Se fue con mi esposa Con la mamá de mis hijos No, que es la güerita Es que es mi novia Nada más Ah, nada más Por ahora es mi novia Por ahora es mi novia Pues aquí no dice mi novia Aquí dice la güerita Como si fuera la de los tacos ¿Qué sé yo? No, no, ¿Cómo crees? Pero el punto aquí es Ella sabe que eres mi novia Pero tú la bloqueaste Enfrente de mí Y te dije No le vuelvas a hablar Sí, pero ella me mandó Un mensaje de otro número Y por lo mismo Hubiera cambiado Me dijiste que el 10 Lo tenías libre, bebé ¿Por qué siempre me cambias por ella? Es muy importante Esa expo para mí ¿Ves? Lo sé, baby Y luego le dices, baby Pero la güerita Quiere ir al cine ese día Es lo posible Por ir a verte Igual invento algo Que la güerita quiere Que la güerita me dijo Que la güerita va a venir Blah, blah, blah Es que así nos decimos Que le hace mucho O sea, no No, no importa Que estás conmigo Tú tienes novia Tú tienes novia No tiene nada que ver Si tanto quiere decirle baby Pues Desde la primera vez Que me torció la jeta Se me hizo muy mamona Pues que esperaba Te la besaste Sangronadís aquí Yo mi mente no es mamona Perdón No es lo mismo A mí se me sigas a la expo O sea, la palabra es lo mismo Pues no que ya se mamona O sea, no ¿Cómo crees? O sea, es que Ella es mi amiga Ellas no se llevan bien Ella es mi novia Mi mejor amiga ¿Cómo vas a preferir a tu una amiga? Es hora de ponernos una buena peda Como en los viejos tiempos ¿Y qué va a pasar cuando esté nebrio? Se van a poner calientes Y van a... ¿Cómo la otra vez? No, lo que pasa es que hace... ¿Ya lo han hecho? No Se besó con ella Pero antes de estar con ella Mucho antes de estar con ella Y nada más Nunca más Pasó más que de unos besos Y quiere ser todavía su amiga Y después de todo lo que pasó Pero pues fue Antes de que yo no hubiera contigo No, no Estás mal Lo vas a volver a hacer No, claro que no estoy contigo Claro que sí Por algo te digo que lo bloquees Yo sé que yo te cuento todo Sí, yo sé Pero yo te cuento todo No, pues no parece Y luego le dices Yo no sabía que la desbloqueaste Es que le dijiste baby No la desbloqueé Ya te dije Y si le digo baby Es porque así nos decimos desde hace mucho Pero pues como amigos O sea, como amigos No, yo soy tu novia Sí, pero güey Tienes que entender esa parte Es que eres demasiado tóxica Ya tienes que la conozca ¿Y eso qué tiene que ver? Ya tienes que... Ya tienes que la conozcas La conozcas un poco No, un poco conocerla Hacemos entregar estos 500 pesos Soy, sí ¿Por qué no? No, cuatro, nadie Le dices que hay alguien más Ay, pero de ahí no pasa Y es mi mejor amiga No pasa de ahí Que te la deshacen ¿Y tú crees Que cuando ella te habló Por otro número Y tú decidiste hablar con ella No era buen momento Para que le dijeras a Samantha Oye, ya estoy hablando otra vez con ella O decirle desde un principio ¿Sabes qué, güey? Es mi mejor amiga No le voy a dejar de hablar Porque entonces ¿Para qué le haces creer a Samantha? Que ya no vas a hablar con la otra furcia Y ahí estás con ella, güey Además la morra ya sabe qué pedo O sea, ni tú eres tonto Ni yo es tonto ¿Sabes cómo? Los dos quieren andar ahí de cachondos Y se están haciendo sus mejores amigos Cuando, güey Tienen otras intenciones Y no nos hubieran besado Tengo la esperanza De que ellas los lleven bien ¡No, diga! No se van a llevar bien, güey Y además ella ya te dijo Que no le parece Que sigas de amigo Con una morra Con la que ya te besaste Y tú todavía La estás invitando A ponerse pedo, güey Si fuera tu amiga, güey Se van al cine, güey Se van de compras Se van por un café, güey Si quieres No van a ponerse pedos, güey Cuando tu alma Abandona tu cuerpo Y los demonios te poseen Ah, pero no No es el caso Es mi mejor amiga Nada más Con un par de besillos Hace mucho y nada más Con un par de besillos Hace mucho Y de ahí no pasó Ni va a volver a pasar Porque yo estoy con ella Y la quiero a ella Gracias Solo la quieres porque Está güerita, güey No, claro que no Y porque te ves bien con ella Pero ni con ella Te ves bien, la neta No, no, estoy con ella Porque la quiero a ella Ya sabe que la quiero a ella No parece que no me quieras Porque no le hubieras dicho Baby Primero que la que te hubiera Mandado mensaje Por otro número La hubieras bloqueado Además que le dice La güerita a su novia, güey Pues es que es mi güerita Yo sí le hago de cariño A mi güerito Ahí en el mensaje No decía Mi güerita Decía La güerita Pues se me pasó Error de dedo, hombre No, güey Todas tus preposiciones Están así Pues es que tú sabes Que te quiero mucho Yo no le falta respeto a ella Es mi güerita O sea, besarte con otra Invitar a ponerte pedo A otra vieja Bloquear a alguien Y desbloquearle Y hablar con ella Eso no es para darle respeto Para ti Para mí no Pero pues no sé Para ti, pero para mí sí No, pero como que No, no, no es así Es que es bien Demasiado tóxica Es demasiado tóxica Pero ¿Y tú ya sabías? ¿Y ahí estás? Pues estoy contenta Mira, te voy a decir una cosa La güerita está tan bonita, güey Que a cualquier vato Le va a importar Poco que sea tóxica Que sea mamona Que sea sangrone, güey ¿Sabes cómo? Porque la gente superficial Solo piensa en eso En la persona bonita Así como tú, güey No, claro que no Y ni siquiera por eso la valoras, güey A ver, mucho reclamo a mí Pero vamos a ver el de ella Es que luego uno Como no se va a enojar, güey Con esas excusas Todas Cierto que tienes todo bien Vamos a ver si es cierto No empieces a que Hemos visto la hora Y ya está de Ay Es que sí, ya es mucho Reinventado, güey ¿Pasas 10 horas En redes sociales? Sí ¿Y cuántas horas pasan En redes sociales? Déjenlo aquí abajo Pónganse a leer un libro, morros Ay, qué daño ¿Quién te regaló esos flores? No, es que mi hermana Se arregla los de flores Ay, qué casualidad Es verdad Pero aquí ibas de copilotos En tus piernas, ¿no? Sí Pero me dijo que la tomara Y se la mandaron En verdad Ay En verdad Güey, una madre que tiene Una florería Se las toma No, es verdad En el flore Ya empezamos, güey En verdad, búscala en Instagram En verdad Aparte, si no es mi carro ¿Dónde ibas conmigo? Iba con mi hermana Sí, seguramente ¿A quién le mandaste esa foto? Ah, no, a nadie A mí Te las tomas para ti sola Sí Le tomaste demasiadas ¿Dónde hay otra hermana? En Créxico ¿Ahí estás en su florea? No, en Mexicali Bueno, cruzamos para dárselo A la gente que lo come Ya, sí No, en verdad En verdad En verdad En verdad, mi hermana Hay flores ¿De dónde salieron esas flores? De Mexicali ¿De Mexicali las llevaste a Calexico? Ajá Sí Y en Calexico le tomaste la vida Sí Y lo entreguemos Ay ¿Quién es este? ¿Quién es ese güey? Ese es un amigo ¿Y por qué te estoy... Los amigos no sé No mames Hay un centímetro de diferencia Entre las comisuras de sus labios A mí fueron unos textos Me la estaba haciendo de pedo Pero esas son fotos A mí no me contaste fotos con nadie ¿Quién es? Ay, luego todavía se fueron al parquecito A gasajar A las 8 de la noche al parque Estamos entrenando No manches, morra ¿Quién se va a entrenar Con maquillaje de Catrina? ¿En verdad? ¿Quién se va a entrenar Con maquillaje de Catrina? El día de los muertos Y por eso te vas a ir a hacer gimnasio ¿Qué pasa con maquillaje, morra? No, estamos jugando boli Si hubiera sido yo En entrenamiento de boli En entrenamiento Te dije que yo En entrenamiento de besos En entrenamiento de... No, de boli Luego se le va a tocar Que me caga, que le hables ¿Cómo se llama? Ricardo Ricardo Morra, ¿para qué le... Ay, tú le andas diciendo, baby Pero no tengo fotos Con otra pinche vieja besándose Como tú Pues no Aunque sea en el cachete Pero pues no le haces En cachete, exactamente Si hubiera sido el revés No, hombre Si, así se me armó Con unos textos Sí Unos errores de dedo Ay, ese güey picándole Ahí la cara Los cachetes De los creadores De los que pican las costillas Ya llega el guato Que le pican los cachetes A tu novia Nomás fíjate bien Lo que está saliendo de ti Nomás fíjate Le da besitos en la frente No, eso no es de amigos Eso no es de amigos Besitos en el cachete Eso no es de amigos Es mi mejor amigo Tú ya sabías de él Él es mi mejor amigo Sé que lo conoces Pero me caga Y también te dije que me caga Que le hables Así como a ti este caga A la vale A mí me caga este güey Y tú no lo has bloqueado Por lo que veo No, pero ¿por qué no me has dicho? Ay, no ¿Cómo puedo decirte? Sí O sea, y mientras Ay, aquí la está agarrando De la cintura No, eso ya es de Eso no es de amigos Eso no es de amigos El 12 de octubre En su casa O sea, que tu mamá Te ve que llegas con Ricardo Y luego te ve que llega este güey Y así ¿Qué le dice a tu mamá? A mí tus papás me quieren mucho ¿Qué hora era? A las 8 Ah, no, no estaba mi mamá Ah, o sea que ¿Estaban ustedes dos solos? No O sea, que ustedes dos solos Este A mí por unos textos Con una amiga La peina, güey Quédate con el vato Que te peina No mames, también tú Ah, es mi mujer amigo Tan tóxica que eres Sin mirar las mamás ¿Qué estás haciendo? No manches, morra Una morra que Te está recargada O sea, ella diría en las piernas Pero yo ya te estoy viendo Qué es el Es muy amigo Güey, luego todavía te pones A hacer lo que pegan por la ¿Cómo se llama tu vida? Valeria Por la Valeria Si tú no es igual Con el Ricardo Y con Pati también O sea ¿Ves? Entonces lo estás pensando Y estamos de las mismas Estamos de las mismas No, no, no No, no, no Yo tenía fotos ahí Oliéndole la manocha a la otra ¿Pero te la besaste? Pero hace años Y no estaba contigo Estas parece que son recientes Lo que no fue en tu año Y aquí hay más Mira, en septiembre 23 No, no, no Es demasiado esto Y son de este año Ay, qué asco Y estás bien cerca de la boca A ver, si hubiera sido yo, ¿qué? No, pero no me lo sé ¿Ahí sabe que me lo sé? Nomás fue fotos Solo fueron fotos Sí Esta es la cama No, es el sillón Es el sillón En verdad Nomás Si yo hubiera sido ese Fue el sillón ¿Tú crees que voy a estar en la cama? A ver, ¿y qué le dice a tus papás Cuando lo llevas? Porque te van con él Y te ven conmigo Sí, qué vergüenza Esta niña bien que eres Y mira Me aseguro, nos vas a dar de pensar Que eres un cormudo Pues qué raro Porque a mí sus papás Me quieren mucho Y ese cormudo, ¿no? Pues entonces, ¿por qué le deja? Ah, porque no está, ¿verdad? Lo metes escondidas Lo metes escondidas Se la ha vuelto a amigo Pero esas cosas Es mi mejor amigo No se hacen esas cosas Ni con los mejores amigos No, no Mira, contigo se viene tapada hasta acá Pero con él El escote hasta las No mames Se te ve todo ahí Hasta el ombligo Se te ve todo ahí, no mames Dime de malo Ahora resulta que le estás Mira conmigo Cómo vienes toda tapada ¿En qué tira? O sea, a mí no me dejas verte nada Porque, o sea ¿Los otros güeyes? Pues no No pasa nada Resulta que me tengo que venir Casi bichi contigo Pues güey Te vas así con él ¿O no te gusta que él te vea? ¿Te gusta que te vean los demás? No, no, te pago desde el ancho La neta Más porque si yo fuera Con una sola foto Que me hubieran encontrado Me lo hubiera hecho de pedo No, dime que no te está mordiendo la pierna Dime que no te está mordiendo la pierna No, 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 ya ¿Te pasaste de lanza? ¿Tus papás saben de estos videos? ¿Han visto todo eso? Obviamente no Tus papás me tienen mucho aprecio a mí Que quizás saber qué tienen de estos ¡Ah! ¡Le sube las piernitas al gato! Y conmigo ni a mi cuarto no quiere entrar ¿Dónde estabas ahí? En mi casa ¡Oh, mamá! Ya valiste Aquí se está mezando en la boca ¡No, no! Ese es mi ex Ese sí es mi ex No he borrado No, no he borrado ¿Por qué te haces mi ex? Porque ese te dije que no lo había borrado ¿Y por qué no lo borras? Yo te había dicho que no lo había borrado Que todavía no lo iba a borrar ¿Pero por qué no lo borras? Y luego besándose Eso fue literal Duramos tres años Y terminamos conmigo ¿Y ese quién es? ¡Mi ex! ¡No mames! Tienes un chingo Tienes un chingo La neta Te dije que ya te voy a borrar Quedamos Y yo diciéndote cosas de la Valeria Ahora, a ver Quiero ver tus mensajes Porque esas son fotos Pero... Sí, ahí voy, ahí voy Es que tenemos que ver No mames, no mames Te estás pasando la neta ¿Tienes que revisar más fotos? A mí ya me revisaron Me encuentro más fotos Besando a nadie Tiene un álbum vacío Que dice Mi esposo Ahora, ¿qué tal? O sea que tú haces a tu esposo Ya te había dicho que es mi ex Que duré cuatro años Hace 24 días borraste una foto de marzo 12 con tu ex Estaba borrando No las borré todas No las borré todas No las borré todas Yo te había dicho que las iba a borrar Pero todavía no las borro Ya ves que no Si yo hubiera hecho lo mismo que tú Si yo hubiera hecho lo mismo que tú Me la haces de pedo Como tú el tiempo Pero no las tienes No tienes Yo te dije que las iba a borrar Te dije que las iba a borrar Me la haces de pedo por todo Y mira tú el... Te estoy diciendo que las voy a borrar Así que ya cálmate Embrión ¿Quién es? Es la clase de enfermería Las tremendas ¿Quién es en este grupo? Mis mejores amigas Ashley Fotos Juan Mi ex Lo bloqueaste ¿Ves? ¿Y las fotos qué? Yo ya sé Tenía sextas feas ¿Y las fotos qué? Te estoy diciendo que las voy a borrar Ya déjame Pues las borras ahora mismo Si es que seguimos Porque eres un desmadre Tienes un cagadero ahí en la venta Son fotos mamá Son fotos Y si fuera yo Y si fuera yo Eres mi pinche tóxica conmigo Pero tú sí puedes Es muy diferente Yo soy tóxica Tú no Y que ya Su mamá ¿Qué? Ella se puede ser tóxica Yo no Y tú ya sabías Gracias por haberme dado Tan hermosos momentos Amanda Por favor Yo no quiero soltarte Yo te amo Madre Tú eres mi todo Mis ojos Te amo demasiado No quiero estar así Quiero estar igual que hace cinco meses Porque güey Es que le mensaje es reciente Y yo dije ¿Cómo? Pero no Porque el vato Está hablando del pasado Solo que no ha logrado superarla Carlos Al fin pude comunicarme contigo Hola precioso ¿De cuándo es eso? ¿Quién es Carlos? Hay que vernos en la madrugada Porque iré con mi novio No mames No mames No mames No te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas No no me acuerdo No te acuerdas El domingo Cuando fui a San Diego Sí que tiene Me lo tope allá Y pues estamos en la fiesta Y ella me dijo Ay que Pero a mí no me dijiste nada Si hubiera sido yo No mames Yo te encanté andar de pata de perro Pero y si yo Hubiera hecho eso Pues si soy yo Si soy yo Entonces también así soy yo Con lo que me contaste ¿Qué te estás quejando? Enrica ¿Quién es? Es mi mejor amigo ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Y el vato de las fotos! ¡Ay! Es el de los besos Y no había conversación En Whatsapp La borró No, no Esta conversación es de Instagram No, no ¿Es el mismo Ricardo? Déjame ir a verla ¿Ricardo Ponce? Sí Así es Hoy nos quitamos las ganas Como se debe Ay no mames Le dicen Te amo papi Y es tu amigo No mames Ay tú le dices baby Pero pues no es la misma Tú le dices baby No tiene nada que ver Exactamente No te quieras barrer con eso No te quieras barrer con eso Aún estás con el güey de tu novio Y ya quiero pasar por ti El güey de tu novio Todavía que te doy Todo lo que tú me pides Mira y ella le dice Yo sé que te querrán más a ti Sus papás Sus papás me quieren mucho Pero vamos a ver Qué opinan Cuando se entiende Todo este cagero que tienes ¿Pero por qué le has de decir? Ay mira las Que andas haciendo nomás Y pasan mis cosas Ya mero lo termino Para estar contigo siempre Papacito No, no, no Es demasiado esto Todavía que te doy Le doy todo lo que ella me pide Pues yo ya te he dicho Déjalo Pero pues sepa ¿Por qué sigues ahí? Si conmigo la pasas mejor Tan bonita Y con un vato tan X Que ni con placer te puedo Dime tú No nunca me das tiempo Te doy todo lo que tú me pides No, me das todo No me das todo Pero no me das tiempo No me das tiempo No me das tiempo Te llevo a usar aquella faldita Ay no mames No mames Ya estás demasiado Me gustas más tú bebé Perdón Neta que no me esperaba eso de ti Neta ¿Por qué esperabas? Nunca me das tiempo Siempre te la pasas trabajando Sí me la pasas trabajando Pero que la mina quiere ir de compras Quiere ir para acá Sí me das de ti Me llevas, me compras Pero no me das tiempo No me das amor Y lo buscas con otro wey Tú sabes que estoy trabajando para ti En cierta forma Estoy trabajando para ti en cierta forma Para que tú te vayas de... No, también él trabaja y me da tiempo Pues no sé en qué trabaje Porque para mí es un pinche vato bueno para nada No sé nada Fíjate que no No, no, me saca 76 en el examen Wey, qué futuro Si no puede poner atención en la escuela ¿Tú crees que te va a poner atención a ti? Ahorita no Más que tú No, más quiere cogerte ahorita Es todo lo que quiere hacer Es todo lo que quiere hacer contigo Es todo lo que quiere hacer contigo ¿Para qué otra cosa te va a querer? Un chivato vale mare Se le anota 10 kilómetros Me da tiempo Amor, ¿y tú? Te doy todo lo que puedo Te doy todo lo que puedo Todo dinero, dinero Sí, te doy todo lo que puedo ¿Eso qué? Hasta yo me lo puedo dar Pero ese wey se debería poner a estudiar Wey, en vez de darte el tiempo a ti Debería usar ese tiempo en estudiar ¿Estudiar? Sí, pues saca 7, wey Es lo único que hace Es saca 7 Si me vas a cambiar Que sepa alguien mejor Sí, morra No mames También tú Nomás te da la manito ahí ¿Qué pedo contigo? ¿Y quién es la Scarlett? ¿De seguro tiene una hija? No, Scarlett es mi hermana ¿Y por qué pasa por tu hermana? Ah, ya vi familiar la cosa Ah, o sea que anda contigo Y con tu hermana No Hermanita de leche Mira, tú ya la conoces Mi hermana tiene 11 años Y muy bien sabes Así que a mí no me vengas Con tus cosas Ah, pues yo no sé Total, para el cual tú ya Amiguita por lo que me vengas Pues qué te digo La verdad es una relación Pues larga, ¿no? Y bueno, pues ya con todas Las fotos que vimos Pues ya sabemos Que no estaban nomás platicando O sea, todas las veces Que ha visto a este vato Pues porque es su vato La gente ya te metiste con él Amorra Pero ¿sabes qué? Mira, yo me voy a encargar De que tus papás No te vuelvan a dejar salir Porque te dejan salir por mí Porque estás conmigo Pero saben que conmigo Estás segura Pero cuando sepan la cabeza Que eres Tu futuro va a cambiar Ay, tú crees Tu futuro va a cambiar Ay, creo que no Tienes todo lo que traes puesto Yo te lo compré Pues quédatelo 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 pues A ver si sea conmigo ¿Todo lo que tú quieres? Todo lo que tú quieres ¿Sabes qué, amorra? Ahí trae dinero Es que andaron forcejeando Ahí medio Medio turbio Amiga, déjalo que se vaya Porque es que Si no se va a poner agresivo No, pero no forcejeen Porfa Es que la morra Lo estaba persiguiendo ¿Sabes? Y es como A ver O sea, si ustedes ya están viendo Que el hombre O que la mujer Se está poniendo agresiva Se está poniendo física Mejor saben Den el espacio A veces uno se intensa Es como Me aventaste Y ahorita vas a ver Pero no De verdad No es la manera Si ya alguien Se está poniendo físico Retírense, por favor Pues bueno, amigos ¿Qué les digo? Se prendió Se prendió Esta cosa Fíjate Yo pensé que el infiel Era él O sea, resultó que Él era el utilizado Pues Yo también Ay, pues los dos Los dos tenían cosas Maybe más ella Porque ella sí le estaba Poniendo el cuerno real Ay, no Qué feo Es que uno no puede confiar Ya en nadie Ni en gente bonita Ni en gente fea Ni modo Antes había una certeza Ya no la hay Dejen sus comentarios Amigos Hemos llegado al final De este episodio Que hoy Me ha hecho cuestionarme Tantas cosas En la vida ¿No les pasa que de repente Se encuentran a alguien Que les recuerda Así como en las excusas A alguna pareja que tuvimos ¿Les ha pasado alguna vez? Me encantaría leerlos En los comentarios Porque de verdad Yo creo que si hay ahí Unos pequeños cambios Entre una persona Tóxica y mentirosa A otra Creo que también hay una línea Creo que hay un punto de encuentro En el que podemos compararlos ¿Ustedes qué opinan? Los voy a estar leyendo Y les voy a estar dando Un corazón a todos sus comentarios Recuerden suscribirse Y activar la campanita De las notificaciones Para que sean los primeros En enterarse de todo el chisme Seguimos en la baja Nos vemos en el siguiente episodio Adiós